Bueno, vamos a apoyar a los circos que lo están pasando tan mal, ojalá que reciban ayudas para pasar este poco tiempo que nos queda ya y que reanuden todos y nos sigan alegrando las fiestas y todo lo que hacían. ¡Va por el circo, por los circos! Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color Mundo de ilusión Lleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Y sin tener jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar Siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país Otra ciudad Pasen a ver el circo Es maestral Sensacional Pasen a ver el circo Somos felices Somos felices Somos felices De conseguir Lleno de color Y sin tener jamás al frío o al calor Pasen a ver el circo Somos felices Somos felices Somos felices De conseguir A un niño hace reír Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Besitos a toda la gente del circo 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 Besitos a toda la gente del circo